Yo, 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 yo no me escondo Yo no me escondo, solo te escondo Tengo un rombro con un par de chocos A ti no te compro, te dejas de rapero De estilo en el horror, cocina dos enteros Y si no me crees, bueno ahí te ves Llegamos a San Guerrero, como mi alma no lo ves Y cuando estés parado en el precipicio Ahí entenderá que el centro fue mi vicio Yo no me escondo Yo, yo que dices, yo me encender Trupp, rupp, brujen hábiles, y como cabines Notarán íbiles, de srimiles, y divines Vijo, mirá las cables, rack Como alimento para estos hábiles Sin límites, ni menos trámites Sonando maquiles, bai, I wanna fly Llego un demand, donde bai Chiquito rojo con ojo, por un montón de play Esto es lo que hay, manejando rindis Sé que es la posura de mi playlist Succulento frame, dime dónde lo quiero Clic, clics, mama, corte la rama Capo, nadie me cadenzo y con el siena ese no tanto en la trama ¿Quién? Trama no hay, trama no Ver si sí, para no hay, ¿para quién? Para ti, para ver, ¿quién será? Wow Alcaduraza Yo no me escondo, tanto del fondo Vendo un blon blon, con un par de chochos A ti no te compro esa idea de rapero Mi estilo en el horno, cocinando sendero Y si no me crees, bueno ahí te ves Llevamos sangre fría, como pierdo no lo ves Y cuando estés para tu respeto y vicio Ahí entenderás que ahora siempre fue mi vicio Ya no me escondo, que pasa Ronkawa ZS, que está en la casa Que está en la lirica de juegos mentales Habilidad de naturales como esto Soy balotación Yo no soy igual a toda, de mucha gente Yo soy diferente Vine a poner, hacerte volar la mente Mira, el estilo diferente Sabes quién está presente Que tú aceptas ese como siempre Mira, así solamente Se rompe el ambiente Uno sabe quién está presente Mira como siempre la campo Mira los temas Y los dos escuelas Mira como siempre formando el problema Uno sabe quién va de frente Yo no me escondo Yo no me escondo Salgo en el fondo Tengo un plomplom con un par de chonchos A ti no te compro Está y deja de raperlo Que si lo ven en el olo No es un minato sendero Y si no me crees, bueno ahí te ves Llegamos sangre fría, como pierdo no lo ves Y cuando esté el balcón en el precipicio Alguien entenderá que ahora siempre fue el inicio Yo no me escondo Yo no me escondo Oye hermanito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!